Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Caminando con el Blade. Hoy vamos a hacer un recorrido por una montaña que queda por acá mismo en Guarena. Vamos saliendo desde acá, desde Ciudad Casarapa y nos dirigimos por un camino que nos lleva a Nueva Casarapa. De allí estaremos caminando hacia la entrada de la montaña. Acompáñenme en este bello recorrido el día de hoy. Muy buenos días. Este es el camino. Nosotros vivimos acá y este es el camino que nos lleva hacia la montaña. La montaña es allá. Vamos a estar viendo estos bellos paisajes que están por este camino. Fíjense este hermoso paisaje. Miren cómo está impresionante el sol el día de hoy. Llovió, así que todo está muy mojado. Miren esto. Miren lo impresionante del Ávila. Lo impresionante del Ávila. Aquí tenemos hacia este lado, tenemos Guarena. Hacia allá tenemos Guatire. Y todo esto que está aquí abajo es Nueva Casarapa. La montaña donde nos dirigimos es detrás. Tengo que atravesar toda esta urbanización, subir y llegar hasta la montaña. Espero les guste nuestro recorrido el día de hoy. Esta parte acá todavía no es la montaña. Esto es una trocha que comunica las dos urbanizaciones. Pero es muy bonita. Inclusive se siente el olor a la naturaleza. Como llovió, todo está muy bonito. Fíjense este mirador. Vamos caminando por acá. Vamos a tratar de observar varios miradores. Ahí está la araña. Miren esto. Qué impresionante este camino acá. Arriesguense a subir a esta montaña que queda en Nueva Casarapa. Miren qué impresionante esto. Miren qué impresionante esto. Por acá vemos todo. Miren al fondo. Al fondo nuestro hermoso Guaraida Repano. Nuestro majestuoso Ávila. Yo voy a caminar. Yo ahorita tengo que salir por acá. Yo salgo por acá. ¿Verdad? Voy a recorrer todo este camino que ustedes ven acá abajo. Todo este camino que ustedes ven acá abajo. Y me dirijo hacia la montaña. Vamos a darle. Es impresionante porque nada más el camino desde acá hasta la entrada de la montaña son aproximadamente dos kilómetros. Entonces yo la tomo con calma. Yo voy suave. Este caminito donde voy ahorita es un caminito muy bonito. Ya se siente el olor a la naturaleza. Desde hace mucho tiempo yo quería hacer este recorrido. Lo hice con mi esposa. Ella ahorita no me pudo acompañar. Lo hice con mi esposa. Y ahorita lo voy a hacer nuevamente. Claro. También lo voy a hacer porque está muy fresco el día. Aquí en la localidad donde yo vivo hay que salir muy temprano. Si te paras temprano puedes hacer ejercicio. Si te paras temprano puedes caminar. Miren este sendero. Miren este sendero hacia adelante. Miren el sendero hacia atrás. Y esto es apenas el camino para llegar a la carretera que me va a llevar a la montaña. Aunque si ustedes ven acá todo esto. Todo esto es zona de montaña. Vamos a hacer un buen contenido. Espero les guste el contenido del día de hoy. Si estás por aquí ya. Suscríbete a mi canal. Comenta el video. Y darle un like. Estamos haciendo contenido productivo. Te saludamos desde acá. Desde Venezuela. Aquí ya vamos llegando. A la entrada. De la carretera. Ahorita voy a empezar a bajar. Por esta carretera. Que esta carretera. Es en. Ciudad. En Nueva Casarapa. Entonces ya vamos a llegar. Esto es lo malo del ser humano. Miren. La basura. De la naturaleza. Pero dejan basura. Desechos humanos. Por eso es que. La naturaleza a veces no nos perdona. Aquí ya vamos empezando. Aquí ya vamos empezando. Con el recorrido. Por. Nueva Casarapa. Exactamente. Les voy a decir. Creo que el recorrido de hoy. Creo. Son dos horas. Miren. 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 Vamos aproximadamente. Que yo les grabé el video. De allá arriba. De allá arriba. Y allá. En estos edificios. Que ustedes ven acá. Allí vivo yo. entonces miren ya por lo que hemos recorrido bueno señores les cuento que voy un poco cansado porque este camino no es fácil esta subida es bastante fuerte esta subida es bastante fuerte miren esto yo vengo desde por allá esta subida es bastante fuerte ya me falta poco para llegar a la entrada de la montaña aquí tenemos la entrada de la montaña es esto aquí atrás aquí viene un sector que le dicen los edificios que es lo último de Nueva Casarapa miren que bella esta urbanización esta urbanización es bella a mi me gusta muchísimo el poder de la atracción dicen que el poder de la atracción lo que tu desees en la vida lo vas a lograr y una de las cosas que de verdad yo deseaba era vivir en Guarena ya lo logré otra de las cosas que deseo es comprarme una casa en esta organización me encanta me encantan estas casas fíjense esta tiene su porche tiene su estacionamiento señores que hay que subir a estas espaldas esta subida es bastante fuerte son los últimos edificios de Nueva Casarapa son bellos quedan en toda la entrada de la montaña fíjense ustedes acá hay una redoma en esta redoma es que yo le digo que la gente llega para sus vehículos acá y ahí mismo está la entrada a la montaña yo desde mi casa hasta aquí aproximadamente llevo dos kilómetros ya aquí vamos estoy un poco cansado porque esta subida no es nada fácil miren desde donde vengo esta subida no es nada fácil pero ahí vamos ya vamos a entrar a lo que es la montaña como tal el nombre no le sabría decir aquí hay gente que dice que esto le dicen la montañita de Nueva Casarapa inclusive puedes agarrar un vehículo que lo agarras abajo un transporte público te dejas aquí y subes la montaña vamos a ver que tanto voy a subir esta es la redoma que yo le digo aquí pueden parquear sus carros aquí parquean los vehículos y hay una placita para prepararse y todo eso y de aquí viene la subida a la montaña que estaremos visitando el día de hoy señores hagan caso hagan caso a estos carteles no boten basura cuiden nuestra naturaleza miren lo bonito que es esto vamos a darle como dice uno bueno yo estuve preparándome para esto el camino está bastante rebaloso por las lluvias así que vamos a ver exactamente hasta dónde puedo llegar vamos a tratar de hacer un video lo más dinámico que se pueda ya estoy dentro de la montaña exactamente no sé hasta dónde voy a subir voy a tratar de llegar lo más arriba que pueda estoy un poco cansado porque la subida no fue fácil esa subida fue un poco difícil a lo mejor sientan la respiración fuerte aproximadamente ya llevo 10 minutos subiendo de lo que es la parte de la montaña les recomiendo no vengan solos oyeron yo voy a subir hasta una parte nada más por allá abajo vi un solo vehículo estacionado no sé cómo será esto por acá bastante empinado miren de dónde vengo qué rico es conectarse con la naturaleza impresionante les cuento mis caminantes aquí hay que tener piernas o yo sabe que una de las cosas que a mí me me motivó a caminar una molestia que tenía en la pierna una varice específicamente y cuando no camino duro dos días algo así de verdad se me hace difícil me duele buen día buen día aquí vamos bastante inclinado esta subida todo esfuerzo tiene su recompensa vamos a llegar a un claro que está allá arriba donde está un tanque esa va a ser la meta de verdad que sí este es el claro que yo le decía queda aproximadamente como 10 minutos subiendo wow estoy un poco agotado pero ahí vamos por allá arriba veo gente este es el tanque aquí vemos una muchacha haciendo ejercicio buenos días y ahí vamos vamos a meternos por esta por esta pica bastante fuerte me están temblando las piernas pero voy voy a llegar al final de la pica wow miren ya tenemos la ciudad de Guarena no esto acá viene siendo la villa olímpica miren la majestuosidad del ávila es bastante fuerte es exigente esta subida miren la pica ahí vamos esto es como una pared señores voy a bordear porque está fuerte sinceramente estoy subiendo como una pared escalando este es el tanque que yo les digo y este es el picacho que estamos subiendo miren donde está este campo de fútbol que ustedes ven acá yo vivo en esos edificios que están ahí exactamente ahí donde está este campo de fútbol y caminé toda esa montaña la bordié para bajar para subir hasta acá impresionante bueno aquí voy terminando de subir esta pica es muy exigente oye miren prácticamente tengo que subir ayudándome de las manos porque es muy exigente pero aquí llegamos al final de esta pica no sé si subir un poco más porque esto está muy solo entonces no sé hacia dónde me lleve este camino bueno wow misión cumplida aquí en la montañita por este camino a ver hacia dónde nos lleva lo que pasa que ando solo y coño bueno fíjense ustedes por aquí hay más caminos hacia arriba miren observen la belleza imponente imponente guarenas guarenas ciudad casarapa todo aquello es guarena todo aquello es guarena todo aquello es guarena guarena y de aquí hacia adelante de aquí hacia allá empieza guatire esto es una vista impresionante lo que lo que estamos observando desde aquí todo esto que ven aquí abajo es ciudad es nueva casarapa bueno yo no sé hasta dónde voy a subir pero voy a tratar de hacer un buen recorrido y vamos por la montaña guau es bastante exigente este camino ya que está mojado pero voy a tratar de llegar hasta allá arribita aquí hay más caminos pero no sé exactamente buenas voy a sentar en esta piedrita aquí a descansar guau estoy super agotado esta esta subida me dejó super agotado yo mejor voy a bajar porque estoy solo aquí y no sé exactamente hasta dónde me lleva esto o no adentramos un poquito hacia allá vamos a observar por acá hacia dónde nos lleva este camino no este camino sube más mire plena montaña plena montaña aquí estamos dentro de esta montaña en Nueva en Nueva Casarapa yo voy a bajar una que ya me quedé sin agua y dos estoy solo y solamente vi un muchacho que iba subiendo miren ese pico ahí les prometo que los voy a subir o vamos a darle vamos a darle para ver cómo se ve ese espacio allí wow se me cayó la gorra es que las matas los árboles están muy pequeños y le llegan a uno por el cuello yo creo que esto es una enfermedad mientras más camino uno ve más quiere subir cuando llegué a la roca esa donde me senté les voy a confesar estaba demasiado demasiado agotado de verdad que sí todo es cuestión de entrenamiento más nada bueno fíjense subí a otro espacio acá pero hay más camino todavía aquí no voy a seguir aquí vamos de retorno ya me voy por acá mismo y aquí vamos de retorno hay más camino hacia acá pero miren la altura donde estoy la montaña montaña adentro esto es en Nueva Cazarapa se los recomiendo vénganse en grupo fíjense eso está solo me dicen que por ahí más adelante que hay un riachuelo pero no lo voy a averiguar hoy lo averiguaré después si hay una segunda parte ya me voy señor estoy agotado no voy a bajar por donde mismo voy a a regresar por donde vi un muchacho que salió ya que ese camino por donde yo subí muy empinado me están temblando las piernas wow pero es impresionante que sabroso se los juro que el día de hoy me siento que cumplí una meta agradable en esta roca que está aquí exactamente fue donde me senté a descansar cuando subí por este camino en esta roca que está acá era donde me estaba muriendo señores estoy sudando fuertemente voy a bajar por otro sitio fíjense por aquí no fue donde yo subí no sé a donde me llevará a este sitio pero ya estoy viendo que es una pica también aquí voy por aquí yo vi que subí un muchacho vamos a ver hasta donde me lleva el camino por lo menos bajando por lo menos bajando wow esta pica esto aquí se ve bastante revaloso más valioso se ha bajado por allá ahora no me caiga porque yo mis videos siempre pongo la torta aquí voy bueno aquí vamos señores recomendado el 100% las personas que les gusta subir montaña les recomiendo esta montañita por acá mire por aquí hay más caminos yo voy a tirarme por aquí por aquí hay más caminos les recomiendo eso sí traigan su agua fíjense yo me traje poca agua y no me alcanzó traigan su agua y prepárense porque el camino no es fácil miren este camino por acá ya estoy bajando ya estoy retornando subí aproximadamente lo que subí fueron 20 25 minutos nada más sin contar el camino hasta la entrada de la montaña que fue bastante fuerte bueno yo por aquí no voy a bajar si bajo por ahí ustedes se han dado cuenta que voy a bajar de nalga rodando prefiero bajar por acá que el camino se ve bastante suave y se ve que es transitado está sabrosa yo me voy por acá que allá veo a unas personas que están haciendo ejercicio ok este fíjense por donde bajé sale directamente al tanque impresionante me gustó muchísimo este recorrido el día de hoy por la montaña recuerden montaña en Nueva Cazarapa no se lo pierdan en mi canal si llegaste hasta aquí dale un like deja un mensaje y suscríbete será de mucha ayuda para mí si le das un like al video si te gustan mis contenidos suscríbete y deja un comentario aquí va señores yo no sé que es más difícil a veces bajar o subir tienen que venir con calzados apropiados vengan con calzado apropiado porque el camino no está nada fácil yo por lo menos tengo estas botas y me ayudan mucho pero tienen que traer un calzado que les cubra prácticamente los tobillos por si acaso se golpean con una roca o algo pero el que le gusta esta montaña se los recomiendo ay mira quien viene aquí que casualidad aquí viene con grúa ese esa hija mía aquí viene con grúa miren donde me la encontré en la montaña hasta donde va hasta arriba dale ya yo voy de regreso dale un saludo caminando con el blade caminando con el blade aquí se va muriendo Dios te bendiga yo le digo a ella si un poquito yo le digo a ella verdad que para venirnos caminando desde la casa y ella dice que no ella se viene con el carro y lo deja parado donde yo le dije allá abajo pero les recomiendo les recomiendo 100% esta montaña Julia esta montaña tiene un nombre no la montañita la montañita ah bueno bueno entonces se los recomiendo ya yo voy de regreso ya yo voy a salir y ella va llegando dale mi amor que tenga feliz día yo te diga vamos bueno fíjense ella es ahijada mía y me la encontré aquí en la montaña ya yo voy bajando y ella apenas va subiendo ella fue una de las personas que me dijo que subiera a la montaña ya falta poco buenos días esta montaña tiene un nombre no la montaña la montaña la montaña ustedes siempre suben si estoy haciendo un video para youtube aquí vamos con la gente de Guarena haciendo ejercicio recuerden la montaña queda en Guarena así que no se lo pierdan es perfecto para ejercitarse vengan preparados como les estoy diciendo traigan su agua venganse siempre acompañados no se vengan solos venganse acompañados ya yo voy terminando mi recorrido y bueno mi querido caminante super satisfecho misión cumplida ya bajando de la montaña ya llegando acá donde empezó todo bueno aquí no empezó todo todo empezó allá por mi casa entonces desde acá desde acá de la entrada de la montañita hasta mi casa todavía me falta aproximadamente dos kilómetros pero voy satisfecho por el recorrido que hice recuerden suscribirse al canal denle un like y compartan el video denle un like eso es gratis denle un like eso me ayudaría muchísimo recuerden caminando con el blade se les quiere muchas bendiciones